Muy buenos días a todos, estamos aquí en la Ribeira Sacra con Sandra y Eva realizando una ruta circular que va a pasar por la Iglesia Románica de San Estevo de Atán hasta la fervenza de auga caída, el Castro de Marce y el Mirador de las Maravillas, una ruta muy bonita de unos 15 kilómetros y estamos aquí empezando la ruta con Eva y Sandra. Mucha niebla. Un día muy frío, estamos a un grado nada más, realmente mucho frío y aquí caminando por estas corredoiras y caminos que nos van a conducir hasta la Iglesia Románica de Atán. Vamos a ver lo que nos depara esta ruta. Continuamos ahora mismo por los restos de una antigua cazada romana que nos está llevando hasta la Iglesia Románica de Atán por un camino precioso, todo lleno de frasca. Continuamos aquí descendiendo hasta Atán, la Iglesia Románica de Atán. ¿Qué tal Sandra? Muy bien, niebla pero muy bien. Pero bien, ¿no? Los típicos omieres que cierran las fincas, típicos aquí en Galicia, ¿verdad? Estamos aquí en un bello rincón bajando hasta Atán, aquí donde hay una pequeña fervenza. Un sitio muy bonito, como veis camino precioso con este manto vegetal. Y vamos a continuar descendiendo, que ya llevamos un buen rato de descenso. Esta es la población de Atán que vemos aquí envuelta en la niebla. Estamos llegando a la Iglesia de Santo Estebo de Atán, una de las iglesias románicas más importantes de este sector de la Ribeira Sacra, dentro del Concello de Pantón y Oso Viñado también. La Iglesia Románica, muy bonita, que se conserva muy bien. Estamos subiendo ahora aquí duramente por este antiguo camino empedrado, cercano a los viñedos y cogiendo altura, imagino que más arriba tendremos vistas cada vez mejores del Cañón de El Sila y lo vemos. Estamos entrando aquí en Reiriz, que tiene muchas edificaciones abandonadas. Vamos por ahí por abajo. Estamos atravesando esta aldeita. Estamos aquí entrando en la aldea de Xeoane y aquí, como veis, tenemos unas vistas ya muy bonitas del Cañón de El Sila que vemos ahí adelante, delante de esta aldea, que la verdad tiene unas vistas muy bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. Continuamos aquí pasando por la aldea de Cabo de Vila, en medio de un paisaje de viñedos muy bonito y característico de la Ribeira Sacra. Aquí tenemos una aira o eira donde se mallaba antiguamente el cereal, que bien conservada se encuentra. Y una aldea que cuenta con buenos ejemplos de arquitectura tradicional también.